Volvo Viñarás Premium recibió en la mañana de hoy el premio al mejor concesionario Volvo 2021. La entrega del mismo ha tenido lugar en las instalaciones de Olías del Rey, de la mano del consejero delegado de Volvo Car España, José María Galofré. Cuando un concesionario gana este premio es que entiende la filosofía completa de cuidar al cliente, que eso es lo que desde el origen de Volvo nuestro propósito, cuidar al cliente. En palabras del consejero delegado, Volvo Viñarás Premium ha entendido a la perfección la filosofía de la marca y la plasma en acciones concretas, enfocadas siempre a la satisfacción y bienestar del cliente. Que sienta que somos tratados de una manera especial, que ser Volvo no es solamente tener el vehículo, sino toda su experiencia de utilización del vehículo. Y este concesionario, esta familia, lo que hace es que nuestros clientes tengan una experiencia que es la mejor posible dentro de un producto. El gerente de Viñarás Premium, Carlos Viñarás, no solo ha agradecido a la marca por este reconocimiento, sino que ha hecho mención a todo el equipo que hay detrás de su empresa y que son parte fundamental de este logro. Un equipo bien formado, un equipo que está ilusionado con esta marca, porque yo creo que todos los que estáis aquí, todos los que formáis el equipo de Viñarás Premium, pues os gusta la marca, os gusta el producto y eso se nota porque lo transmitís a los clientes y cuando confiáis y cuando creéis en un producto, pues claro, es más fácil convencer a los clientes. Desde que en 2018 el grupo Viñarás comenzara la andadura de la mano de Volvo, esta no es la primera vez que consiguen este premio. En 2019 también se posicionaron como el mejor concesionario Volvo del conjunto del país. Os agradezco por este premio, que ya es el segundo que tenemos y vamos a por el tercero. Esto no queda aquí. Además del cuidado a los clientes, el grupo Viñarás sigue la senda de Volvo Car España en su compromiso por el medio ambiente. Me siento muy orgulloso que cuando vendemos cuidar a las personas y cuidar al planeta, pues no solamente los objetivos de Volvo a nivel fábrica, desde el origen hasta la distribución, sino también con Viñarás compartimos la sostenibilidad. Y quiero compartir con vosotros que el 100% del uso que utiliza el grupo Viñarás son de energías renovables. Es decir, cuando nosotros queremos que nuestros clientes sean parte del cambio, el grupo Viñarás es parte del cambio. Cuando ofrecemos que no vamos a tener ninguna huella de carbono en el 2040, es contando con nuestros socios, contando con nuestros concesionarios, que no tendremos ninguna huella. La alcaldesa de Olías del Rey, Rosario Navas, que también intervino en el acto, expresó que para la localidad es todo un orgullo tener empresas tan potentes como el grupo Viñarás. Desde la posición que tenemos en Olías del Rey y que es efectivamente un sector que para nosotros es muy importante, mientras esté de alcaldesa seguiremos desde luego intentando facilitar la implantación de este sector en la localidad y estaremos a su lado para todas las mejoras que sean necesarias. Volvo Viñarás Premium es concesionario oficial Volvo de la provincia de Toledo y como se ha demostrado en estos años, todo un referente nacional.